Hola a todos desde el canal Revista. Hoy les llega una noticia desde Turquía. En Turquía tuvo lugar el estreno de la muy esperada película Viter. Farah Zeynep Abduya interpreta el papel principal en la película Viter. Después del estreno de la película, la bella actriz Farah Zeynep habló con los periodistas. Los periodistas le preguntaron a Farah sobre las críticas sobre el traje que usó en el estreno. La exitosa actriz Farah Zeynep respondió a la pregunta diciendo La gente que odia la ropa que uso me parece divertida. Les dije a los estilistas, yo quiero usar pijamas. Quiero vestirme así. Los periodistas también preguntaron a la bella actriz Farah. Algunos nombres jóvenes son criticados por sus actuaciones. ¿Ves las obras? ¿Qué piensas? Hicieron la pregunta, cuando dices algunos nombres jóvenes, creo que te refieres a nuestra amiga actriz Hand Ercel. Creo que Hand fue tratada innecesariamente, fue tratada como un chivo expiatorio. En mi opinión, no son los actores los que deberían ser criticados. En primer lugar, son los productores y los propietarios del canal e incluso los administradores locales de las plataformas. Él respondió, también nos gustaría contarles brevemente sobre la película Viter. La película es una adaptación de la novela Ask Memnu de Alitzi Yausakhil, publicada en el siglo XX. También cuenta con actores maravillosos como Quantatltu, Berin Saad, Azal Calle en su elenco. La bella actriz Berin Saad interpretó al personaje llamado Viter en la serie de televisión Ask Memnu. Y cuando se escuchó que la novela Ask Memnu de Alitzi Yausakhil sería una película, era una cuestión de curiosidad quien interpretaría al personaje llamado Viter. El personaje llamado Viter fue interpretado por Farah Zeynep. Cuando se anunció que Abduya la interpretaría, algunos dijeron que era una muy buena elección, mientras que otros dijeron que deseaban que el personaje, el personaje de Viter fue interpretado por Berin Saad. Veamos cómo se interesará el público por la película. Gracias por vernos. Estaríamos felices si te suscribieras y apoyaras nuestro canal.